Bueno, para este caso voy a contar el que va a latino y primero voy a empezar con dos compases de Anacruza, después ocho compases de Masacote, en clave 2-3, después Cáscara, y ocho compases de Cáscara y después ocho compases de Salsa Río y finalizo en el 9. Salsa Río y finalizo en el 9. Salsa Río y finalizo en el 9.